Es a montaje de encontrar, como chico yo ya desee Y el conjunto brasileño que ganaba hace 17 encuentros Sin embargo cortó esa racha y perdió con Vasco da Gama Este equipo de Guerriña que disputa por cuarta vez el certamen sudamericano Ganó los 6 encuentros previos a la final Mientras que los dirigidos por Sebastián Ginóbili solo fueron derrotados en su debut Ante Hebraica Maccabi de Uruguay La mayor diferencia entre ambos está en la edad de cada plantel El Moji tiene la mitad de sus jugadores, un poco más, mayores de 30 años Mientras que Bahía Básquet casi todo su plantel, salvo 3 jugadores Johnson, Levy y Hassan El resto no supera los 22 años A propósito, hablando de lo físico, de los nervios, de la ansiedad Y de lo que se viene para Bahía Básquet Todavía no ha viajado su preparador físico También parte de la delegación Son 5 personas que van a estar viajando mañana Y habló con nosotros el preparador físico, Christian Lambrecht Hablando de esta oportunidad histórica para el básquetbol de nuestra ciudad Sí, la verdad que cuanto menos falta para el comienzo de la final en San Pablo Aumenta los nervios No sé si es por la vorágine, la misma dinámica de la Liga Nacional La cantidad de partidos, las idas y vueltas por los viajes Pero bueno, sí, ahora ya está la cabeza puesta en Moshi Y en tener un buen desempeño en Brasil Mucha cantidad de partidos en pocos días Lo primordial es cómo llegan físicamente Más allá de que gran parte del equipo no supera los 22 años Sí, una es el promedio de edad Que es bastante bajo A excepción de Pancho y de Jamal Que superan los 30 Por el resto no superan esa edad Después, bueno, obviamente el plantel joven Es una ayuda o es un factor importante Y la otra es cómo nos vamos organizando Cómo se van distribuyendo esos minutos Teniendo en cuenta que, bueno El que más minuto promedio por partido es Lucio Redivo Con 30 minutos, 5 de promedio Que es una cantidad de minutos considerable Como para poder afrontar todos los... Los dos torneos por lo pronto Me hablaste de Redivo ¿Cómo llega? Digo, porque tuvimos ahí una pequeña lesión el otro día Fue un buen susto Justo encima en el último minuto del partido Pero afortunadamente no fue más que un susto Fue una torcedura Que no va a traer grandes consecuencias Según, bueno, hablamos con el cuerpo médico Cuarta participación en la Liga Sudamericana Tercero en la Liga de las Américas este año Varias veces campeón paulista Digo, ¿asustan un poco los números de Demochi? Sí, a ver, más que asustar Es respeto 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 Teniendo en cuenta que, bueno, sabemos que es un muy buen equipo Que viene muy afilado Que viene de casi invicto Si mal no recuerdo Todos los partidos que disputó Y que, bueno, obviamente tiene la oportunidad De debutar con los dos partidos de local Que a qué no equipo no le favorece eso Entonces, respeto Ma qué susto Gracias.